Desde los distintos pueblos indígenas del Cauca y el país, hoy las autoridades indígenas rechazan los asesinatos viles y atroces en contra de nuestra dirigencia, guardia indígena y la afectación directa a nuestros territorios. Exigimos al gobierno departamental nacional poner atención directa a esta situación e igualmente se denuncia ante las organizaciones de derechos humanos en el mundo. No más muertes en el Cauca, AMSIC, Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia, tejiendo palabra en defensa de nuestra madre tierra. Gracias por ver el video.